Tema 6 de las TIC a las TAC Como hemos visto, cada vez predomina más la necesidad de formar en TIC y de la oportunidad que tales competencias, herramientas, aportan a la labor educativa. Cuando se habla de la competencia digital docente, se hace referencia a las tecnologías centrando el interés en dotarlo en el dominio manipulativo de tales herramientas. El foco se centra en los dispositivos y nada o poco en la metodología. El concepto TAC, Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento, surge en el entorno educativo. Las TAC tratan de orientar las tecnologías de la información y la comunicación, que son las TIC, hacia unos usos más formativos, con el objetivo de lograr mejores aprendizajes incidiendo en los métodos y en cómo se utilizan las TIC. Y no únicamente en asegurar el dominio de una serie de herramientas informáticas. En definitiva, se trata de conocer y explorar los diversos usos didácticos que las tecnologías tienen para el aprendizaje y la docencia. Mediante el uso de las TIC y las TAC, se han implementado metodologías activas y colaborativas, demostrando la capacidad de construcción de conocimiento en el proceso de aprendizaje, convirtiéndose en tecnologías culturales al servicio de la educación. El uso pedagógico de las TIC y TAC amplía las posibilidades de los procesos tradicionales, constituyéndose en una mejora para enseñar y para construir sentidos valiosos del aprendizaje. Tendientes al conocimiento genuino de las generaciones actuales y las que están por venir, lo cual repercute en el impacto y desarrollo del Perú, pues coadyuvará a una mejora de la calidad educativa, a la disminución de la brecha de la educación urbana-rural, público-privada y al egreso de alumnos más capacitados para enfrentar las demandas del mercado laboral y los retos del mundo moderno.